No importa que haya todo eso que no sea tan caro. Mucha avenida. El problema es que es North y South. Si. Cuatro avenida, seis avenidas. Y después cuatro avenidas. Seis. Cuatro. Entonces en la otra entradita. Creo que es en esta. En esta. Este lado. ¿Eh? Este lado. Este lado. Sí. Sí, pero es acá. Sí, pero este lado. ¿No vamos para la tres? Sí. Me dice que hago una izquierda. Ah, en 0.3. Sí, es verdad. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar esto de aquí. Sigue hasta que veas el edificio de rejita como te enseñé ayer. Para que te guiaras por ahí. Para que te guiaras por ahí. Mira, las dos. No. No. No, no. Te voy para a este lado. Sí. Ya, es esta. Esta es la...